Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de la semana número 6. En esta misión tenemos que eliminar a unos oponentes antes de que comience la primera fase de la tormenta. Ahora te mostraré cómo se completa la misión, pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo aquí en el canal, suscríbete, porque de esta forma ayudará muchísimo a que sigamos creciendo. Así que gente, a suscribirse al canal y vamos a ver cómo se hace esta misión. Para completar esta misión os aconsejo que caigáis básicamente en un lugar que haya mucha gente. En cualquier ciudad, por lo general, suele valer. Aquí chicos, lo que tenéis que hacer es básicamente aterrizar e intentar matar a cualquier jugador, puesto que tendrá siempre poquita vida y lo podréis matar desde el momento que caéis. De hecho, ahí tenéis un jugador que va un poquito mareado, no sabéis dónde está. Y bueno, ahí lo hemos tumbado, no está eliminado. A ver si se... Ahí está. Y bueno, ya justamente lo hemos eliminado, debería contar perfectamente a la misión. De todas formas, no sé si cuenta cuando no sale todavía aquí el círculo, que puede ser, o tenemos que básicamente eliminar a otro jugador cuando sale el círculo, pero sin que la tormenta se empiece a cerrar. ¿Vale? En este caso... Ahí contaría también. Ahora os explico, chicos, cuando... Ya chicos, justamente, pues ha salido lo que viene siendo este círculo, ¿vale? Y supongo que tenemos que esperar a lo mejor a que se cierre la tormenta, antes de que se cierre la tormenta para eliminar a otro jugador. Mira, por ejemplo, aquí tenemos a uno subiendo. Ahí está. Y supongo que antes de que se empiece a salir ese círculo, tenemos que eliminar al jugador. En este caso, pues ahí se habría completado la misión. ¿Vale? Así que no esperéis que se empiece a cerrar, porque entonces ya pues os fallará la misión, supongo. Bueno, gente, si os ha gustado este vídeo, pulsad el botón de like, pero sobre todo, utilizad el código sin sangre en la tienda que tenemos de Fortnite, porque de esta forma ayudéis y apoyáis muchísimo el canal. Así que chicos, código sin sangre en Apoya a un Creador, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.